Nos ponemos el equipo porque se viene una clase polenta, polenta, en la que las alumnas se divierten y queman muchísimas calorías. Hola Roxana, hoy vamos a mostrar nuevamente una clase de Dubón. A puro verano hay que seguir entrenando, hay que mantener el cuerpo, así que nada mejor que una clase Dubón con la profesora Natalia Barra. Una clase divertida, hay que ponerle mucha pila y se adelgaza un montón. Sí, es una clase muy divertida y muy efectiva, tampoco en una clase que más como 900.000 calorías, obviamente depende de la intensidad y del nivel de cada alumno. ¿Cómo son tus clases profes? Igual que toda una clase, que cualquier clase tiene entrada en calor, la parte principal es una vuelta a la calma y antes de eso también se hace un poquito de abdominales. ¿Horarios? Tengo lunes, miércoles y viernes 16 horas y martes y jueves 20, 30 horas. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Venir tres veces por semana, todos los días? ¿Cuál es la sugerencia de ustedes? Y depende del nivel de entrenamiento, lo ideal si es una persona sedentaria o que hace mucho más de actividad, lo ideal es dos veces primero. O van aumentando, hay chicos que vienen de lunes a viernes porque ya están acostumbrados, pero siempre yo recomiendo comenzar de a poco. ¿Cuál es el mensaje para quien está viendo el programa? Que se anime, que tiene que probar la clase, una clase muy divertida y muy efectiva sobre todo. Seguramente hay que acompañar con buena alimentación, con vida sana. Sí, como siempre decimos, hay que hidratarse bien, hay que comer saludablemente y nada mejor que una muy buena actividad física. Déjame decirte también de que este sábado vamos a tener la charla informativa sobre los instructorados próximos a arrancar en marzo, que invitamos a todos, tenemos dos instructorados, el instructorado en fitness que dura nueve meses al igual que el de aerolatino, o sea que toda persona que quiera introducirse en la docencia del fitness, los invitamos a participar. Y algo muy bueno que tenemos que es el profesorado de ritmos latinos. Así que qué nada mejor que venir, tomar clase y aparte salir profe. ¿Este sábado entonces? Este sábado a las 18 horas en el gimnasio Almendra, en Plácido Martínez 1363, es la charla informativa. Y las clases estamos arrancando los primeros días de marzo.